Hace un par de días, Andrea Legarreta recibió un mensaje bastante picaresco por parte de Lupillo Rivera a través de las redes sociales. Dicho mensaje causó gran polémica, pues antes de que Lupillo le dedicara esas palabras a Andrea Legarreta, también le envió unas a Geraldine Bazán, quien recientemente se separó de Gabriel Soto. La familia Rivera acudió como invitada al programa hoy, y ahí resurgió el tema que hizo que Andrea Legarreta se ruborizara, pues Lupillo Rivera aceptó su admiración por la conuctora, la verdad, si está muy hermosa Andrea hoy. Por su parte, Andrea Legarreta dijo con una sonrisa nerviosa, gracias, Lupillo, y además que se lo digas a una señora de mi edad se agradece mucho. En exclusiva llega al foro de arroba programa guión bajo hoy la familia Almohadilla Rivera escucha todo lo que nos contaron sus hermanos, hijas y madre, pues buscan seguir poniendo muy en alto el nombre de la querida Almohadilla Genmir Rivera. pic.twitter.com barrascas451, programa hoy, arroba programa guión bajo hoy, no gubember 1, 2018 es evidente que Lupillo Rivera cayó rendido ante los pies de Andrea Legarreta y no es para menos, pues es una mujer sumamente bella que cautiva el corazón de cualquiera, además de talentosa, trabajadora y madre, según sus admiradores. La conductora suele publicar fotografías en las que luce sumamente sensual, como el día de ayer que compartió una imagen con su disfraz de Halloween de la viuda negra que remarcó cada una de sus curvas y dejó al descubierto se torneada pierna. A sus más de 40 años, parece que Andrea Legarreta seguirá levantando pasiones a donde quiera que vaya. ¿Qué te parece? Con información de consulta y programa hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com